El terror y el miedo que son capaces de infundir los tiránidos sobrepasa cualquier límite lógico. Estas abominaciones venidas del vacío interesterar son el mayor depredador que existe actualmente en nuestra galaxia y son capaces de hacer frente a todo enemigo con el que se encuentran. Cuando los planetas habitados por los humanos son conscientes de que los espirros del gran devorador se acercan, empiezan a sufrir un miedo y un temor indescriptible. Notan como garras y arañas comienzan a rasgar sus cerebros y una angustia y una congoja les sobrepasa de una manera infinita. Pues bien, en el extracto que os voy a dejar hoy se ve claramente lo pavoroso que es cuando una nave tiránida engulle por completo a una nave imperial y que es lo que experimenta la tripulación momentos antes de ser consumida por completa. Espero que disfrutéis y que os guste este extracto o algo terrorífico no recomendado para personas que sean especialmente sensibles, ya que algunos de los detalles que se dan son bastante macabros. Así que preparaos para ver y escuchar los indescriptibles horrores que nos esperan cuando estos alienígenas lleguen por fin al mundo trono. Las bionaves senos de vanguardia habían pasado. La Ringward ahora estaba en el corazón de su flota y en comparación con los drones orgánicos que avanzaban delante del enjambre principal, los verdaderos organismos de la flota colmena eran gigantes. La mente de Dabrik luchaba por comprender lo que estaba viendo mientras observaba láminas de quitina picada de tamaño de pequeños continentes y orificios dentados del tamaño de ciudades. Los gruesos grupos de zarcillos a lo largo de sus flancos y vientres se retorcían con los vientos solares mientras sus fauces estaban rodeadas por dos grandes y malvadas placas de huesos de forma de pico que parecían haber podido cortar una nave capital imperial por la mitad. Y lo peor del leviatán de pesadilla era que se dirigía directamente hacia la estación Augur. ¡Oh Dios emperador! Tartamudeó Ankun una y otra vez. Cordai sollozaba en silencio con la cabeza entre las manos. Seren se limitó a mirar. La imagen en la pantalla se reflejaba en sus grandes ojos oscuros. Solo Krasus se alejó de la exhibición. Caminó hasta el cuero gastado de su silla de mando. Se detuvo, se enderezó el uniforme azul oscuro de Maestro Sensorum y se sentó. Su expresión era legible. Con la mandíbula apretada, aunque con las duras luces de emergencia, parecía más demacrado que nunca. Miembros de la tripulación. Sus palabras atravesaron la desesperación de Ankun y Cordai. En las últimas décadas de servicio, me avergüenza admitir que no he dicho esto lo suficiente. De todos modos, si alguna vez hubo un momento, el trono sabe que es ahora. Ha sido un auténtico honor compartir esta estación con todos ustedes. Y con usted también, jefe. Dijo Dabrik. Él fue el único en responder. Sus propias palabras se sintieron distantes, desconectadas, como si estuvieran hablando consigo mismos desde algún lugar muy lejano. Su mente estaba perezosa e insensible. Su respiración se sentía entrecortada. Una parte extraña y distante de su mente se supuso que probablemente estaba sufriendo un ataque de pánico. Krasov no tenía más órdenes que dar. Simplemente se sentó mirando la pantalla. Dabrik extendió la mano hacia su pequeña fotografía de Amalia y Dru, su esposa e hijo, la cual estaba clavada al costado de su monitor. Los volvería a ver algún día. Él estaba seguro de ello. Una nueva oleada de juramentos entrecortados por parte de Ankun lo distrajo antes de que pudiera quitar la imagen del costado de la pantalla. La bionave tiránida había llenado las pantallas. Mientras la atónita tripulación observaba, el gran pico de quitina ganchudo de la monstruosidad se partió. Las fauces se abrieron ampliamente. Increíblemente grandes, lo suficientemente amplias como para tragarse de una las lunas de Darkan. Su sombra cayó sobre la estación Augur, borrando la luz de las estrellas. La estructura que los rodeaba pareció estremecerse, como si su terror igualara al de su tripulación. La pantalla de visualización ahora no mostraba nada más que la oscuridad bañada por la estática. Se los había tragado enteros. Cordai se había desplomado en cubierta, temblando y llorando incontrolablemente. Krasus estaba mirando hacia su regazo, con los nudillos blancos donde agarraba los brazos de su silla. Ankun finalmente había dejado de farfullar. S-S-Seren, logró decir mirando al analista Augur. Seren, hay algo que necesito decirte. Continuó mirando la pantalla, la cual estaba ahora mismo en blanco. Un impacto repentino los arrojó a todos. Dabrik se encontró tendido sobre la cubierta casi encima de Cordai. La estación se sacudió violentamente. Los temblores desalojaron los bancos de runas, los sistemas de audio y enviaron la lata vacía de Dabrik a rebotar por la cubierta. Las alarmas volvieron a sonar en la atestada estación. Krasus, que era el único que había conseguido permanecer en su asiento, lo desactivó sin hacer comentarios. La pantalla de visualización se había desconectado por completo y no mostraba nada más que estática gris. ¿Van a abandonarnos? Tartamudeó Ankun mientras se levantaba. Cualquier respuesta se perdió en otro impacto discordante. La estructura de la estación chilló en protesta por las tensiones que se le imponían. Con sus sistemas desordenados y aviliados, era imposible saber dónde estaba o qué estaba sucediendo allí fuera. La estación pareció estabilizarse ligeramente. Los sonidos del metal torturado se redujeron a un leve crujido. Todos escanearon el techo, buscando cualquier señal de una brecha. ¿Oyes eso? Preguntó Seren. Era la primera vez que hablaba desde que vio a la avionave. Todos escucharon con la respiración contenida, esforzándose por escuchar por encima del gemido de Adamantium y los sollozos aguados de Cordai. Al final, Dabrik captó lo que Seren había detectado. Un leve ruido de raspado y rasgado, como si alguien estuviera raspando el exterior del casco. Reflejaba el rascuño que los atormentaba a todos desde el interior de sus propios cráneos. Están en el casco, dijo Dabrik. Antes de que pudiera continuar, un estrépito rompió el silencio. La sección directamente encima de la silla de Krasus, en el centro de la cabina de la estación, se derrumbó por completo. Con él, llegó una inundación de líquido verde abrasador que golpeó a Krasus justo cuando miraba hacia arriba. Si el viejo maestro Sensorum lograba respirar para gritar, el bioácido inundaba su boca, garganta y pulmones antes de que pudiera emitir ningún sonido. Dabrik tuvo una impresión de su muerte cuando se perdió por completo en el torrente. La carne se desprendía de los huesos y la materia orgánica se consumía en un abrir y cerrar de ojos. El resto de la tripulación retrocedió, pero era demasiado lento. Seren, la más cercana al centro de la cabina, fue alcanzada por el rocío de ácido. Sus manos subieron a su cara expuesta y sus gritos llenaron en el espacio claustrofóbico. ¡No! Se lamentó a Unkun lanzándose sobre su banco para atrapar al analista Ogur mientras se desplomaba. Él logró apartarle las manos de la cara y luego retrocedió. Sus rasgos ya se habían reducido a huesos picados de viruela, sus globos oculares salían como líquido de sus órbitas y la carne y los tendones se le escapaban con los dedos. Aún así, ella gritó. Unkun se dobló y se sintió mareado. Dabrik, cuya estación estaba más alejada de la silla de Krasus, trepó a su banco mientras las inundaciones de ácidos se extendían por las placas de la plataforma. Seren se había desplomado en el agua ascendente y su cuerpo se había desmoronado. Ankun intentó empujarse contra sus bancos de voz, pero volvió a marearse y se desplomó. Los insectos lo alcanzaron antes que el ácido. Había insectos en el limo siseante y humeante, gusanos ciegos y retorcidos con duras conchas negras. Surgieron de la biomateria descolorida y parecida a un vómito. El aire lleno del susurro de sus pasos mientras cubrían rápidamente la cubierta y luego las estaciones de cojitador, los bancos de trabajo y las paredes cabalgando sobre la creciente marea de ácido. Primero cientos, luego miles. Llegaron directamente hacia Ankun, pululando sobre sus botas y rodillas subiendo por los brazos, donde estaban agachado contra los sistemas de comunicación. Intentó gritar, pero se atragantó con su propia bilis. Sus ojos se pusieron en blanco cuando el enjambre alienígena comenzó a devorarlo vivo. Corday se suicidó. Con el rostro todavía surcado de lágrimas, saltó directamente desde su banco al arroyo que había consumido a Krasus y su silla de mando. Desapareció en un instante, cuando la brecha en el casco de la estación se hizo aún más grande. Mientras los restos comidos de Ankun colapsaban en los bioorgánicos que chapoteaban en la cubierta de la cabina, Dabrik se quedó clavado en lo alto de su banco. No podía moverse. Estaba en medio del pánico. Una parte de él se dio cuenta de que debía terminar con esto rápidamente como Corday, pero otra parte estaba desesperada por otra salida. Cualquiera que evitara la bilis de pesadilla que lo estaba quemando todo. Los estaba digiriendo enteros. Incluso cuando el terror lo mantenía en su lugar, la silla binaria de Groll se derrumbó, arrojando al insensible tecnólogo al efluvio. Su capa roja ondeó por un momento antes de perderse, deshaciéndose en medio de las humeantes nubes de materia orgánica licuada. Por un momento, Dabrik estuvo solo. Por un único y ridículo segundo. Todo pareció surrealista, ridículo y hasta tranquilo. Tenía que ser una pesadilla. Nada de este horror podría ser real. Luego, su banco se derrumbó. ¡Oh, Dios, emperador, no! Gritó tratando de volver a subir a los restos desintegrados del plastiacero. ¡No, no, no, no! El bioácido lo atrapó, chapoteando alrededor de sus botas y pantalones del uniforme. Sus gemidos de pánico rápidamente se convirtieron en gritos de agonía cuando el material fue devorado, exponiendo la carne que a su vez comenzó a desprenderse. Músculos y tendones se convirtieron en una pasta orgánica gris, que reveló un hueso que cedió y se astilló bajo su propio peso roído por el ácido. Dabrik murió lentamente, de rodillas, devorado centímetro a centímetro por la bilis y las cosas ciegas que nadaban hacia él. Finalmente, los insectos inundaron su garganta en carne viva, asfixiándolo mientras le comían los ojos y le perforaban la nariz, los oídos y el mismísimo cerebro. El ácido se llevó todo lo que quedó. Cuando otra sección del casco se hundió para emitir una nueva gota de toxinas feroces, la imagen de Amalia y Druid cayó desde el costado de la pantalla principal de Dabrik hacia la inundación. En un instante, la sonriente esposa y el hijo desaparecieron por completo.